Música Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acabamos de ver la película Los Vagos. Gustavo, ¿cómo surge el nombre de la película? ¿Cómo surge el nombre de la película y la historia de la película? Hola, buenas tardes. El nombre de la película es un poco, es un tomado de una expresión común utilizada en el litoral, sobre todo en Misiones, no sé exacto en las otras provincias, pero en Misiones para referirse al grupo de amigos, digamos. Es como en Buenos Aires decir los pibes o ese tipo de cosas. O en Paraguay se utiliza la expresión los perros, por ejemplo. Bueno, Los Vagos es la expresión que se utiliza en Misiones y en general en el litoral para hacer referencia al grupo de amigos. La historia surge un poco de la observación de las cosas que vi y en las que me vi involucrado durante algún momento de mi vida y que vi a mi alrededor. Ese es un poco el inicio de todo. Después, bueno, la construcción dramática de una película hace que uno vaya tomando caminos que por ahí no es el reflejo exacto de lo que uno conoció, lo que vio, lo que vivió, pero bueno, tiene una base en ese punto, digamos, en ese momento de la vida, que es el paso de la adolescencia a la adultez. A la adultez, perfecto. En un lugar y en una época determinada, digamos, que es Misiones o el litoral argentino, a fines de los años 90. ¿Por qué elegiste ese año específicamente? Vino hacia nosotros porque es una época en la que la manera de relacionarse y de comunicarse era un poco más cara a cara y eso nos permitía contar las cosas que nos interesaban, digamos. Que si lo hubiésemos ambientado en la época actual, también hubiese sido posible porque lo que cuenta la película es un poco algo que le puede suceder a alguien en este momento, pero las características estilísticas, digamos, de la película hubiesen sido muy distintas. Entonces, y esa ya a mí, por ejemplo, no me interesaba filmar gente, no sé, vinculándose a través de las redes sociales o de los teléfonos o, no sé, teniendo otro tipo de vínculos que no sean como los que plantea la película. Entonces, es un poco una decisión estética, digamos, o estilística, que es decir, bueno, para que estos personajes se vean cara a cara, tengan contacto físico, se desplacen físicamente de un lugar al otro, no podía suceder la película en la actualidad. O sí podía, pero habría que verlo encarado de una manera que, eso, visualmente ya no me interesaba tanto. A mí me gustan mucho las películas que están ambientadas así, ¿no? En alguna época que no sea la actual o que muchas veces se habla, el tema ese que los 60 fueron mejores o los 80 o los 90, y vos justo lo ubicaste en los 90. Por eso me llamó un poco también la atención, ¿no? Tal vez si tenía algo que va a tener un poco con la música y esas cosas que vos comentabas del tema de la tecnología, ¿no? Sí, yo no sé si era mejor o peor, eso es muy difícil de saber. Hay una tendencia siempre a creer que lo que pasó es mejor, pero no, no creo que sea así. Y sí, la música está dentro de eso que decíamos recién, es una cuestión estilística, digamos. Además, lo que me pasa a mí es que yo no sé cómo se comportan los jóvenes de 20 años hoy, o conozco menos, entonces conocer menos eso que es el comportamiento de los personajes que vamos a retratar, a mí me resultaba natural retratar el comportamiento de unos personajes que yo sé cómo se manejan. En cambio, retratar a personajes actuales me resultaría más difícil, por lo menos de esa edad. Sí, sí. Y con la música lo mismo, si hubiese hecho la película en la actualidad, no sé si los personajes tenían esa edad y salían a boliches o a fiestas, no sé si la música que correspondería para la película o que hubiese buscado para la película, no sé ni cuál hubiese sido. Bueno, seguramente algo hubiésemos mostrado, pero no fue así, entonces no sé. ¿Qué idea tenés del recorrido de la película esta de Los Vagos? ¿Presentarla en algún festival, ir a diferentes países, limítrofes? Ir a diferentes países siempre, bueno. No, la película se presentó en el Festival de Mar del Plata por primera vez el año pasado, después estuvo en el Festival de Cine de Rotterdam en Holanda, y en algunos otros festivales, estuvo en España, en el Festival de Valencia, en Uruguay, estuvo en Brasil, está haciendo un recorrido en este momento y la idea es que siga haciendo el recorrido siempre que inviten a la película, nosotros encantados de que se vea la película en cualquier lugar, en cualquier tipo de festival o espacio donde se pueda mostrar la película, ese es nuestro máximo interés, es que la película se vea. Y bueno, ahora hace 10 días se estrena comercialmente acá en Argentina, entonces la idea es que vaya la gente a verla, ese es el recorrido que nosotros quisiéramos, que vaya mucha gente a ver la película. Bueno, entonces ya desde acá los invitamos a todos, que vayan el 6 de septiembre, seguramente a las salas del Cine Gumón y también a otras salas que seguramente... Que están por definirse. Exactamente. A partir del 6 de septiembre, de ahí en adelante. Bueno, todos apoyemos entonces al Cine Nacional a partir del 6 de septiembre con esta película Los Vagos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.